Música Tatú Entré El recinto albergaba un atisbo de luz Por eso pude ver algo de su rostro La cara dividida Mujer una faz con perfectas escamas la otra Se puso de pie al verme y desplazó su desnudez lentamente hacia un costado Lento es poco Adiviné una contorsión El brillo tenue de un muslo La silueta alongada, oscura, africana Pareció flotar unos metros ¿Trajo lo que le pedí? Sí, dije casi inaudible Sí, levanté la voz Tranquilo, tranquilo, dijo soltando dos ceseos largos que erizaron mi espalda Alargué mi brazo en la casi penumbra Sus uñas rozaron mi mano Tomó el gran envoltorio y contorsionó hacia la oscuridad completa No se quede ahí, venga conmigo Cuidado con el escalón Richard, el señor está conmigo Siéntese ahí y mire, dijo El gigante Richard tomó mi brazo y me sentó Un flash impresionante de luz rosada me cegó al tiempo que una música estridente invadió mis oídos sin lastimarlos Mis ojos, habitados de puntos blancos y móviles, dieron paso a la imagen maravillosa de una serpiente sobre un cuerpo desnudo de hombre negro Un tatuaje extraordinariamente real lo recorría de pieza a cabeza sin ocuparlo todo El resto era el de una perfecta y blanca mujer Y el asombro traspasó sin escalas mi cerebro, dejándome deslumbrado Hubo un apagón, cesó la música y se encendió una luz sola La mujer serpiente hombre estaba con la mano extendida frente a mí Mucho gusto Mamba negra, dijo Mi veneno mata Luego disfrutaré de su arte ¿Cuánto le debo? Algunos migrantes balean el aburrimiento de este pueblo y despansurrado lo arrojan a la calle desierta Salí suspendido A lo lejos se veían los primeros paseantes sobre la avenida, iniciando la vuelta del perro de rutina La noche no había llegado todavía Delivery Jonathan se pone de pie Agita la mano sobre su cabeza y se va Los mixtos pían un tanto alborotados en la jaula Se escucha el rugido insignificante del amotito que desaparece veloz por la calle de tierra Chau, pensó Yanina Namuncu Y un tic mostró sus dientes parejos Ocurre eso cuando está contenta Tiempo después pensando a Jonathan Bermejo Recordó la última vez que lo vio Lo recordó sentado sobre los packs de Manaos con los ojos vidriosos y una tiesa sonrisa Recordó que le había pedido un beso y ella había susurrado separando en sílabas Atrevido Lo recordó mostrándole los dientes como para morderla Poniéndose de pie Agitando la mano sobre su cabeza Recordó que los mixtos se alborotaron cuando arrancó el biciclo Recordó el estremecimiento del cuerpo delgado de Bermejo bajo la llovizna La vibración de la caja plástica que decía La soñada Empanadas Delivery Y también su propia turbación No recordaría, eso es seguro La mirada de su compañero detrás de la cortina de Ule Porque no lo había visto Tampoco recordaba a su marido extendiéndose en comentarios Cuando una hora después de haber salido en su búsqueda Dijo haber encontrado a Jonathan Bermejo Con la motito sobre su cuerpo en el fondo del arroyo Que por suerte no bajaba con tanta agua, dijo Recuerda esto, Yanina Justo esta tarde Cuando la llovizna comienza a caer Refugiados Desde acá veo lejos El tren coma un kilómetro El arroyo Un arco del deportivo El almacén del Pampiano La casilla de madera con techo de cartón marrón embreado Que es mi casa Veo las ratas pasar cerca del gallinero No estoy solo Cacho está conmigo Él es de Texas Tiene sombrero de allí Un antifaz negro Doble cartuchera de cuero Y una de sus Col 45 en la mano Yo con mi puñal bien afilado Lo hice de madera Le puse un poco de grasa Para que brille y no se oxide Después del primer ataque Quedamos un poco heridos por las espinas Cuando tratábamos de ocultarnos mejor En la copa nada tupida De la cinacina donde estamos refugiados Estamos vivos por ahora Mi amigo se irá a la tierra en 20 años Antes que yo Eso ya fue arreglado Hace mucho calor en la siesta Y la tensión de la espera me da ganas de mear Meo mientras espero que los indios vuelvan a atacar Tengo 10 años Para que al menos alguien se entere por las dudas Estoy en la Ferrele Es el año 60 Soy Alberto Oris Soy artista visual Trabajo también algo de fotografía Y hace unos años que incursiona en la escritura Soy de la Ferrele